A ver Esta se la saben, la tienen que cantar conmigo Aquí Aquí es donde nos salen los mexicanos A todos Probablemente ya De mi Te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Chiquitito Y si van a contratar el show ranchero Ahí en nuestras redes Como decía Juan Gabriel Por eso aún estoy Aquí en Monterrey En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver Se me olvidó otra vez Y decía Juan Gabriel Y otra vez Se me olvidó Y es que se me volvió a olvidar ¿Qué? Ya se nos olvidó Ya se nos olvidó No sé Que solo yo ¿Qué se nos olvidó chicos? Sépala Que no la tenía grande Que solo yo Te quise Vas Espérate Una no puede cantar así después